Hola a todos, el 2023 ha terminado y junto con él la temporada de globos. A nombre de los equipos de Cantoya TV de Brasil, Colombia, Francia y por supuesto México, les enviamos un fuerte abrazo junto con los mejores deseos para este 2024 en todos sus proyectos. Este año visitamos algunos de los más representativos festivales de México y por supuesto del encuentro de turmas colombiana que este año tuvo como invitados a Brasil y México. Vamos a dar un pequeño recorrido de lo que serán los programas especiales que haremos de estos eventos. ¡Ey! ¿Cómo lo ves? Combinó el color con el sonido a la vez. Yo tengo mi propio estilo, lo sabes, explotando ando los kilos. ¡También! ¡Ey! ¿Cómo lo ves? Combinó el color con el sonido a la vez. Yo tengo mi propio estilo, lo sabes, explotando ando los kilos. Yo también. Es en el barrio donde salen los que pisan duro, aquí volamos sin falla y va seguro. Tengo un gigante pa' que se levante, o pa' que lo divisen, es un casa elegante, es un tradición no miente. Por eso esté pendiente, que lo vea el empresario hasta el presidente. Lo hacemos en la ciudad para toda la gente, desde el 93, aquí estamos presentes. Somos pelados de barrio de chinga, crecimos contemplando globos, es un arte que llevamos dentro, que inspira este cuento que vivimos todos. Combina el color con nuestro arte, le rapeamos a nuestra gente, que siga la fiesta mi hermano con ese sonido que sigue la tela. Estamos presentes, sigan soltando, representamos el globo y el barrio le estamos contando al de afuera como es que se pega la vuelta en medallo. Seguimos quemando cartuchos, ya que seguimos en la mira de muchos, y esperamos que sigan pegando y que sigan parchando los niños y cuchos. ¡Ey! ¿Cómo lo ves? Combinó el color con el sonido, a la vez, yo tengo mi propio estilo, lo sabes, explotando ando los hilos, también. ¡Ey! ¿Cómo lo ves? Combinó el color con el sonido, a la vez, yo tengo mi propio estilo, lo sabes, explotando ando los hilos, también. En Envigado subió, y en toda la loma se vio, pasó detonando por la sella y todo el mundo lo vio. Esto si es una unión, globero de corazón, somos tradición globera, juntas son tradición bro. Otro gigante más, que quedó para la historia, sé que muchos lo recuerdan que se les queda en la memoria. Seguimos luchando, para que eso nunca muera, y prendan el soplete, déjelo aunque él vuela. Pioneros en este arte, lo más arriba de las adversales, alrededor de las montañas se divisan los globos gigantes. Navegando entre las nubes, así hemos dejado la huella, cruzando calles y océanos, marcamos la diferencia. Que con paciencia, entrega y mucha lucha, lucimos a volar nuestros sueños, como cuando prende la bucha. Firmeza en este cuento, desde los años noventa, no se para, si se pega, se compone y se eleva. Ey, como lo ves, combino el color con el sonido, a la vez, yo tengo mi propio estilo, lo sabes, y explotando ando los kilos, también. Ey, como lo ves, combino el color con el sonido, a la vez, yo tengo mi propio estilo, lo sabes, y explotando ando los kilos, también. Es lobo life, es lobo life, dímelo yo, nada, son tradiciones a la casa, con el David Cho, el Bumpy, JNO Films.